La Municipalidad de Patagones informa Sara recibió a los integrantes de la Asociación de Boxeo Buscando Nuevos Talentos El Intendente de Patagones, Ingeniero José Luis Sara Acompañado por el Secretario de Gobierno, Daniel Paredes Y la Directora de Deportes, Eliana Puñaloni Recibió en su despacho a los integrantes de la Asociación de Boxeo Buscando Nuevos Talentos Quienes se encuentran programando una velada boxística En el marco de dicha reunión, los organizadores informaron al Jefe Comunal De los detalles de dicho evento, el cual está previsto se realice en el mes de septiembre Sara escuchó la propuesta y se comprometió a acompañarlos para la concreción del mismo El Intendente Sara presidió la licitación del transporte público entre Bahía, San Blas y Carmen de Patagones El Intendente de Patagones, Ingeniero José Luis Sara Presidió en su despacho el acto de apertura de sobres de la licitación pública número 13 del año 2022 Referida a la concesión del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Jurisdicción Bahía, San Blas, Carmen de Patagones y viceversa El Intendente Sara manifestó su alegría al afirmar que Nos pone contentos poder contar con un servicio de transporte Dando respuesta a un reclamo de la comunidad de la Bahía de mucho tiempo La verdad es que luego de la paralización de la pandemia Comenzamos a normalizar los servicios Lo cual nos provoca mucha satisfacción Segmentación energética en el municipio de Patagones Patagones acompañará a los vecinos en la inscripción Ante la finalización del plazo para poder inscribirse En el registro de acceso a los subsidios de energía el próximo 31 de julio La Municipalidad de Patagones brindará a partir de hoy jueves 28 Asesoramiento y acompañamiento a los vecinos Que aún no hayan logrado completar el formulario En este sentido, en el punto digital del barrio Villarrita Ubicado en las calles Bihuay o Campo Personal municipal atenderá los días jueves y viernes De 8 a 12 horas Y sábado y domingo de 9 a 13 horas A todos los vecinos que quieran realizar el trámite Gestión José Luis Sara Intendente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!